El tren donde te vas ya llega Con él se va toda ilusión Minutos nada más me quedan de tu amor Y adiós, vida mía Me dejas una herida Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor El terminal está vacío Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte, te acompaño en donde estés Y el amor llegue a ti Si no vuelves a mí Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Música Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Música Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita Música Al ritmo de la cumbia Y poniendo la colita Y la mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas Y si se alegre el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita Y usted que espera Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Es izquierda Y usted que espera para moverla, no ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda, mover la colita es popular Izquierda a derecha, izquierda a derecha, sigue bien ¡Vamos! 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 Sabrosito, sabrosito, los cincuenta de José Listo Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita Como yo andaba tomando le brindé una copita Y ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y la voy levantando en el día Apunta y copa Y la voy dejando borrachita Apunta y copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Me invito para su casa y allí seguimos bebiendo Bailando al día y la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba La agarraba muy contenta Se la llevaba a la boca Y me decía esto Si es sabroso te lo ruego José Listo que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y la voy levantando en el día Apunta y copa Y la voy dejando borrachita Apunta y copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Si quieres que te haga un sabor Yo sin cuenta de José Listo Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y la voy levantando en el día Apunta y copa Y la voy dejando borrachita Apunta y copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y seguimos bailando y seguimos votando ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué desayunas! ¡Aquí mía! Que desayuna, voy, voy, que desayuna Que desayuna, voy, voy, que desayuna Voy, voy, que desayuna Que desayuna, yo preco, froncuyo, puye, guay, guay, que desayuna Que desayuna, yo preco, froncuyo, puye, guay, 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 que desayuna Que desayuna, yo preco, froncuyo, puye, guay, 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 que desayuna ¡Suscríbete al canal! 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 Tú haces ¡Suscríbete al canal! 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 La asesina que mató mi corazón, murió, 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 murió Cuídese usted, que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó, me enamoró, me abandonó Todo le di, 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 todo le di Me abandonó, ay, 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 hoy regreso La asesina que mató mi corazón, murió, 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 murió Cuídese usted, que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó, me enamoró, me abandonó Todo le di, todo le di, todo le di, todo le di Me abandonó, ay, 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 ay Asesina, te grita mi corazón Asesina, llorando en mi soledad Asesina, mi alma y todo le di, ya volvió, ya volvió, she came back, she came back Asesina, me grita mi corazón Asesina, llorando en mi soledad Asesina, la asesina, la asesina volvió, asesina La asesina volvió, asesina Con la asina no quedó, asesina La asesina volvió, asesina Con la asina no quedó, asesina Música Asesina, mi alma y todo le di Asesina, te grita mi corazón Asesina, por ella esta esclavo fui Asesina, mi alma y todo le di Asesina, por ella esta esclavo fui Asesina, te grita mi corazón Asesina, estoy llorando en mi soledad Asesina, mi alma y todo le di Asesina, mi alma y todo le di Hoy enrede a tu balcón Un lazo verde esperanza Hoy enrede a tu balcón Un lazo verde esperanza Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla prendida en la plaza Ay, la cinta verde La cinta verde, la rosa roja en te Dos cosas te harán quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte La cinta verde, la cinta verde, la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte Mi amor Mi amor La cinta verde, 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 la Hoy enredé a tu balcón un lazo verde esperanza Hoy enredé a tu balcón un lazo verde esperanza Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón La flor tendrás que llevarla prendida a tu pecho mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza Ay, la cinta verde, la rosa, roja, esas dos hojas te harán querer La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte La cinta verde, la rosa, roja, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte mi amor Por Maridosa Anda Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa y tan vanidosa Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa, tan vanidosa Con esa carita preciosa Ella de la envidia se muere Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa, por vanidosa Ella de la envidia se muere Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa, por vanidosa Por vanidosa, por vanidosa Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa y tan vanidosa Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa, tan vanidosa Y te lo dice el grupo de moda El grupo clases Ella de la envidia se muere Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa, por vanidosa Ella de la envidia se muere Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa, por vanidosa Roque tú Fuera Cumbia, cumbia, rica pa' ti Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene en mi banque Nacida en las olas que viene en mi banque Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el litoral Llena de alegría todo el litoral Cumbia caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene en mi banque Nacida en las olas que viene en mi banque Nacida en las olas que viene en mi banque Nacida en las olas que viene en mi banque Nacida en las olas que viene en mi banque Nacida en las olas que viene en mi banque Mi cumbia rica es para ti Gózala Y tiene sabor mi cumbia, que rica que está Gózala 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 De la voz a la voz Mi señor Y nos vamos a rumba Rumba Regálale tus ojos a Don Juan Y dale besos al que ve primero Regálale tus ojos a Don Juan Y dale besos al que ve primero Y lo demás me lo das a mí 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 Bota la bata, no seas tan beata Lánzate al agua y zapate la trenza Bota la bata, no seas tan beata Lánzate al agua y zapate la trenza Bota la bata, bota la bata 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 Sal de cacarón y te va mejor Bota la banda y queda liberada Sal de cacarón y te va mejor Sal de cacarón y te va mejor Sal de cacarón y te va mejor Si los viejos se vendieran Como los sacos de harina Los hijos de mi vecina Que buen capital tuvieran Si los viejos se vendieran Como los sacos de harina Los hijos de mi vecina Que buen capital tuvieran Ya llegó mi guaguanco Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Ya llegó Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Esto le gusta a cualquiera Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera ¡Güey! ¡Güey! ¡Cumbia! ¡Cumbia Colombia! A la loma de la cruz A todo el mundo A la loma de la cruz Van todo el año A la loma de la cruz Adorar las cruces A la loma de la cruz Van los cristianos Unos cumplen penitencia Subiéndola sin zapatos Otros que van de rodillas Y al subir llegan sangrando Hay quien dice que la fe La demuestran ayunando Otros que van a la misa Y suben la loma en carro A la loma de la cruz A todo el mundo A la loma de la cruz Van todo el año A la loma de la cruz Adorar las cruces A la loma de la cruz Van los cristianos Suavecito Mueve la pollera mami A la loma de la cruz A todo el mundo A la loma de la cruz Van todo el año A la loma de la cruz Adorar las cruces A la loma de la cruz Van los cristianos En las minas de carbón Que sostienen a la loma Por debajo un socavón Que ya casi se desploma A la loma de la cruz A todo el mundo A la loma de la cruz Van todo el año A la loma de la cruz Adorar las cruces A la loma de la cruz El 3 de mayo Ahora sí Marcando el paso Pasito para allá Pasito para acá Pasito para acá Pasito para allá Ya van aprendiendo No se me queden pegados Chas Me decía que no podías Así Cumbia 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 colombiana Cumbia 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 No hace falta que me digas Si en tus ojos he leído La triste historia de mi amor Que poco a poco se ha extinguido Si dices que te vas Ya que más puedo hacer A ti me quedaré Esperando un nuevo querer Si dices que te vas Ya que más puedo hacer A ti me quedaré Esperando un nuevo querer Adiós amor Llorando de casa mi corazón Por lo que sé yo no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Cumbia No hace falta que me digas Si en tus ojos he leído La triste historia de mi amor Que poco a poco se ha extinguido Si dices que te vas Si dices que te vas Ya que más puedo hacer Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Si dices que te vas Ya que más puedo hacer Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Adiós amor Llorando de casa mi corazón Por lo que sé yo no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Y ya que más puedo hacer Tenía un amor y se me fue Un amor lindo que yo tenía Ay, tenía un amor y se me fue Un amor lindo que yo tenía Ella no me supo comprender y no creyó Todo lo que yo le prometía Ella no me supo comprender y no creyó Todo lo que yo le prometía Un 25 de diciembre Cuando el verano comienza en mi país Ella me dijo muy triste llorando Mira mi casa, ya no puedes ir Yo no sé si sabes que me caso Y me da pena de verte sufrir Sufrir, sufrir Por amor, sufrir Sufrir, sufrir Por amor, sufrir La tristeza Compadre Darío Valenzuela En Guayaquil Música Música Que sean felices Te deseo yo Porque el silencio Te estoy amando Ay que sean felices Te deseo yo Porque el silencio Te estoy amando Eres lo que el viento se llevó Y volverás Junto con las mariposas en mayo Eres lo que el viento se llevó Y volverás Junto con las mariposas en mayo Un veinticinco de diciembre Cuando el verano comience mi país Ay de mi lado se fue para siempre Aquel amor que hoy me hace sufrir Hoy me encuentro muy triste llorando Porque se encuentra tan lejos de mí Sufrir, sufrir Por amor, sufrir Sufrir, sufrir Por amor, sufrir Miller, mirando Popayán Por amor, sufrir Por amor, sufrir Por amor, sufrir Por amor, sufrir Óyeme Charly Por ti me duele el corazón, por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón, por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Dame un poquito de tu amor, no impidas darme tu cariño mi vida Ven que me muero de dolor, si no quieres estar conmigo Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Oye, 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 jistadilla De pequeño saltamón Óyeme César, cuidado con la pelona Por ti me duele el corazón, por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Dame un poquito de tu amor, no impidas darme tu cariño mi vida Ven que me muero de dolor, si no quieres estar conmigo Por ti me duele el corazón, por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Con cariño, la gran sociedad, pa' todo el mundo ¡Alegraíto! ¡Qué lindo fue! ¡Vuelta, hey! ¡La máquina! Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Guay, nadie se muere por un amor que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo de vida Nadie se muere por un amor que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Guay, nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón De tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión ¡A mí! ¡A mí! ¡La máquina! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién está sufriendo por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón? Nadie se muere Y ya está sufriendo por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Y ya está sufriendo por esto en tus palabras Y ya está sufriendo por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Por un amor, del corazón, nadie se muere Por un amor, del corazón, por un amor, nadie se muere Por un amor, nadie se muere Súbete, la máquina Súbete, la máquina Adiós, sé de marcharme, adiós mi vida, adiós Adiós, me siento triste, no sé vivir sin tu amor Adiós, voy a morir, quiero escapar a este dolor Adiós, si lloraré, no aguantaré mi soledad Adiós, no olvidaré tu amor 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 Adiós, mujer de mi alma, dulce recuerdos de ayer Adiós, no olvidaré tu amor Márchate ya Adiós, no olvidaré tu amor 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 Música 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 Adiós, no olvidaré tu amor 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 Música Fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entra Si vienes o si va Las narices de enseñar Hay amor como inventos de amar Adiós, no olvidaré tu amor 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 Gracias por ver el video.